Aquí se habla español, en la guillotina de Quisela Español. Enfasi, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien. Oye, te vimos ahí compartiendo con Letty D. Qué bueno que esa fusión, ¿solamente son amigos o es parte del grupo que tú representas? Ella es un nuevo talento, está subiendo bien, estamos ayudándola. ¿Pero es un nuevo talento que pertenece a tu compañía o es independiente? De por sí ellos tienen su sello, pero conjunto al mío, estamos tratando de ayudarla, tanto ella como a Luigi Blaine, tratando de ayudarlos para que ellos puedan salir al camino con buena música. Énfasis, estuviste con nosotros compartiendo los últimos días porque realizaste un concurso, una especie de sorteo en alianza con Aquí Se Habla Español. ¿Qué tal los resultados de todo esto? Oye, porque aquí lo que estamos tratando es de buscar una manera de ayudar. O sea, no solo hacer canciones, que era el contenido para pagarle que a fulano, que a un medio, que a su tano, sino que también los fanáticos tengan un motivo o también tengan la facilidad de adquirir tanto dinero como artículos, etc., de las canciones de los artistas también, que no nada más sea quitarle al fanático, también darle. Énfasis, tú tienes mucho tiempo presentándote con nosotros en Aquí Se Habla Español. Claro. Que quizás es uno de los primeros artistas que yo presenté aquí en República Dominicana. Claro, claro. Cuando arrancamos con este show hace más de ocho años atrás. Claro. Y siempre me ha dado la impresión de que tú no eres tan loco como aparenta ser y que estás más claro de lo que la gente cree. Claro. ¿Estoy equivocado yo? Realmente, ¿qué te digo? La gente sabe, o sea, yo trato, yo lo que siempre trato de ser yo en todo momento, o sea, pero las personas saben que yo soy un tipo que yo lo que trato de, no me voy, yo siempre trato de ser yo y de hacer la cosa como se debe, no como el otro quiera realmente. Perfecto. Hace poco acabas de desatar una polémica en las redes sociales. ¿Te gusta la polémica? ¿La buscas o te persigue a ti la polémica? Me persigue. No la buscas tú. Es porque soy muy claro. Entonces, la persona cuando trata con una persona así como yo, como que la cosa como que surge, como que sale. Bueno, yo te voy a ir haciendo varias preguntas y tú me vas explicando. Dale. Puede, ¿no? Una, ¿a qué se debe toda esta campaña que has hecho con unos teachers que te colocas con frases que a veces son altisonantes, por llamarlo de alguna manera? ¿Por qué lo haces de esa forma? Eso es, hay frases, ejemplos de mis canciones. O sea, ejemplo, el tango, el ejemplo, anda con el baile de Jackie Chan. Hay otra que es, el que consigue mil pesos y gasta mil pesos es porque vive del presente y no apira a tener progreso. O sea, la mayoría son frases que son de mis canciones, pero hay otras que son mensajes, como cero fanático rata. Sí. Hay gente que entiende que cero fanático rata es cero fanático del barrio, ¿no? Porque yo digo que en los barrios hay personas que aportan. Por supuesto. Como hay personas que restan. Entonces, yo me inclino a las personas que suman. Excluyo a las personas que restan porque tú no vas a querer hacer un programa y transmitir un mensaje para que un atracador diga, ¡Wow! ¡Qué bien, Daniel Zarco! Tú quieres que todo el mundo que esté haciendo la cosa bien, el que estudia, el que quiere tratar de echar para adelante, como que consuma tu mensaje. Hiciste el experimento de grabar un tema fuerte y un tema limpio, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Y después notaste y le demostraste al público que más apoyaron y más sonó el tema fuerte. Claro, 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 claro. ¿Qué opinas tú de eso? ¿El público hace las letras o las letras van acostumbrando al público? ¿Cómo vamos a hacer? Eso ya es influencia. O sea, eso va de acuerdo a la influencia porque es de acuerdo a lo que tú le das. O sea, si yo hago un tema explícito, la emisora suena ese tema explícito, la televisión suena ese tema explícito, las páginas le dan ese tema explícito y todo lo que te rodea da con ese tema explícito. Algo de ese tema se te va a quedar. Entonces, ahí es que viene el principal problema. No es que música limpia o música explícita, sino que la música explícita es la salida más fácil para tú hacer algo. Bueno, énfasis. ¿Estás casado o estás soltero? Soltero. ¿Estás soltero? Oye, el sex appeal tuyo es una cosa increíble. Me acuerdo cuando te hacías llamar Mario Cimarro. Sí, no, son cuatro personajes, depende. ¿Cuáles son los cuatro personajes que tú eres? ¿Mario Cimarro es uno? Mario Cimarro es derivado del violador de conejos. Exactamente. El violador de conejos, mil virtudes, énfasis, el chamaquito erótico. Perfecto. Qué bonito, qué bonito, qué lindo. Énfasis. ¿Tienes hijos? Dos hembras. Dos hembras. Dos hembras. ¿Qué edades tienen ellas? Unas seis ya y la otra cuatro prácticamente. ¿Cómo reaccionarías tú si alguien en televisión, alguna de tus hijas le dice no seas bruta? Si le dice no seas bruta, yo reaccionaría de una forma. Ahora, estás pasando por bruta, hasta la corrijo, al hija mía. La corrijo. Porque son términos diferentes. No seas bruta a estás pasando por bruta. Y hago referencia a esto porque ¿cuánto hace que pasó este encuentro que tuviste? ¿Han pasado ya unos días? Como cuatro días. Como cuatro días. ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? ¿Ella te hacía preguntas acerca de una adicción a las drogas? No, pasó lo contrario a lo que está pasando ahora. Ok, ¿qué pasó? Tú me estás preguntando, tú me estás haciendo preguntas fundamentadas. Claro. O sea, tú tuviste obligatoriamente, tú me estás hablando de los ticheles, es decir que tú tuviste que, aunque sea medio texto leer algo de los ticheles, tú tuviste obligatoriamente que escudriñar, obligatoriamente. Sí, claro, claro. Entonces, si tú me invitas a tu programa, tú no puedes decirme a mí, tu música no colabora. Tu música no colabora. Ella me dice, mi música no colabora. Entonces, yo le digo, ok, ¿cuál fue mi última canción? Entonces, ella me dice, yo no sigo tu música. ¿Cómo tú me vas a decir que no colabora si tú no sigues mi música? Ah, te entiendo. Entonces, aparte de, me dice, tú vas a programa de televisión. Yo recuerdo cuando tú ibas a presentación en Samurai, pero quien iba en Samurai era el mayor. Entonces, yo le digo, el que iba en Samurai era el mayor. Entonces, yo trato como por debajito, como de corregirla y hasta me le reía. Y después le digo fuera del micrófono, como que está hablando de más, tú sabes, como tratando como de, tú sabes, como que le baje. Pero ya como que no me dejaban ni siquiera hablar. Tú y yo también hablando de una conversación, mira qué bonita. Claro, claro, es que tengo que dejarte, de eso se trata. Entonces, con ella yo no podía. Entonces, al no poder desarrollar la conversación, ya yo le, yo conozco la relación de los fanáticos. O sea, yo sé que los fanáticos le van a decir, tú no lo estás dejando hablar. Tú estás diciendo cosas incoherentes que no son de énfasis. Tú le estás haciendo preguntas que realmente no es él. Entonces, tú estás pasando por bruta. Pero yo no dije que tú eres bruta. Tú luego, tú luego hablaste con ella. Le pediste disculpas si hubo algún tipo de frase altisonante. O incluso hasta levantarle la voz. No, porque. Porque te escuché que estabas hablando muy fuerte. No, porque, pero mira qué bonito, tú y yo estamos hablando. Tú no me has levantado la voz. Yo siempre, el primer programa que yo, cuando yo decido hacer algo es este. Ok. Por la ética, la forma, etcétera. Y mira que. Y por el rating también. Recibe mil críticas. A estar claro. No, porque el rating es mutuo. Por el rating también. Sí, sí. Pero no, yo, independientemente del rating, yo me inclino en el trato. O sea, por el trato. Entonces, si las cosas están bien, vamos a seguir haciendo bien. O sea, no trate de maltratarme. Perfecto. Rescatando cosas de esa entrevista. Por un momento, yo vi en las redes sociales que ella te hablaba de una adicción. Sí. ¿A qué se refiere? Porque yo esa parte no la manejo. Hace años. Acláramelo tú. Hace años, yo era consumidor. ¿Consumidor de qué? De cocaína, hace muchísimos años. ¿Hace cuántos años? Como, ya como 12, diría yo. ¿Como 12? Sí, porque yo antes decía, Hace ocho años, pero ya han pasado demasiados años. Y fue, era una adicción fuerte. Sí, era algo de, pero yo era un tipo que andaba barbú en la calle ya. Y yo estaba loco ya, prácticamente. O sea, ya yo estaba descontrolado. Yo, yo, me recuerdo que yo iba a Puerto Plata y yo te pedí en tienda ya. Y aquí yo dormía hasta escalera, recuerdo yo. Eso hace mucho tiempo, pero fue algo delicado. Sí. Entonces, yo siempre digo que a los problemas no se le corre, tú lo enfrentas. Entonces, yo pudiera decir, yo no hago algo. Y yo, puede ser que yo lo estuviera haciendo. O sea, pero cuando yo digo, yo no hago algo, es que yo no lo hago. Ahora, si yo dijera que yo lo hago, yo lo hago. Porque como yo le dije, si yo estuviera haciendo algo, yo no tengo por qué decir que no, porque es mi vida. Te explico. Pero vamos a aprovechar esto que tú estás hablando. Dale, dale. Porque casi nadie le gusta hablar de esto. Ah, claro, claro. Vamos a estar claro. Claro, el que haya caído, el que está o el que sale, no le gusta hablar muy bien. Claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo sufriste de esta adicción? Bueno, con la adicción, de una vez que caes, vas a tener que vivir durante toda tu vida. Eso lo dicen los especialistas. No, no. Porque vio uno de los videos míos, yo haciendo el baile del friqueo. Sí. Entonces, yo le dije que no, que no era así, porque todo es cuestión de personalidad y convicción. O sea, yo después de consumir eso, yo fumaba mucho cigarrillo. Que el cigarrillo es más difícil todavía de dejar que cualquier vicio. Perfecto, pero énfasis, vamos al tema. Me voy a... ¿Cuánto tiempo estuviste en el mundo de la droga? Como seis o siete años. Seis o siete años. Toca fondo, porque todo el mundo para salir de ahí tiene que tocar fondo, dicen los especialistas. Oh, sí, llame a un panamigo que está conmigo, por cierto. Hoy todavía trabaja contigo. Claro, ando con un panamigo. Entonces, nosotros del coro casi nos quitamos todo. Nada más se quedó uno, que tiene que estar dando vuelta en el... Un momento, un momento, énfasis. ¿Alguien de producción podría, por favor, mantener en silencio a la gente que está detrás del escenario? ¿Alguien de producción podría encargarse de eso? Ok, gracias. Ajá. Ok, eso, yo tengo... La mayoría, todito nosotros prácticamente nos quitamos todo. O sea, los que no se quitaron, uno está preso, el otro está dando vuelta en cuero en una cancha. Todo el mundo, porque es que realmente era algo drástico. ¿Y cómo lograste salir de allí? Oh, consumiendo más. ¿Consumiendo más? Sí, porque un día yo dije, ven acá, pero... Si le corro un libro y si le doy el frente también. Entonces, un día, yo llamo a un panamigo, yo estaba en Puerto Plata, y le dije... Ven para acá, ve hasta el sitio y tráeme tanto. Entonces, pero era algo, una cantidad bien. Entonces, nosotros nos volvimos locos ese día. Vamos allá. Entonces, yo le dije, yo voy a ver si es verdad que me gustó, yo me muero, le damos. Y ya estábamos los dos graves, ya. Ya estábamos los dos. Que el panamigo nada más me decía, bueno, hay que buscar leche, hay que buscar algo, porque ya amanecimos bebiendo brugal blanco y cruzado. Iban rumbo a una sobredosa. No, ya estábamos tirados, ya. Ya. Tirados, la cabeza caliente, tirados. ¿Y entonces? Después de ese día, no recuerdo cuál de los tres fue que se paró, consiguió la leche, tumba, la nota, o sea, como que la baja. Y uno de los muchachos fue, al final nos recuperamos, desde ese día me quité. Entonces, desde ese día yo me quité por la gravedad en la que me vi. Entonces, para yo comprobar si sí, porque ya yo comencé a vivir una vida normal. Para yo comprobar si sí, yo volví a la capital. Entonces, había un panamigo que consumía todavía, y él estaba en su casa y estaban consumiendo. El mío, ah, mira, que sí, que dije, dame dos, ven. Cuando, pan, me quedo tranquilo, digo, ok. Entonces, él me dice, ¿te vas a seguir? ¿Vas a seguir? Digo, no, porque es que no me gusta, yo siento como que no me mueve. Entonces, ya, desde ahí más nunca. ¿Nunca más no tuviste nunca más una recaída? No, porque es convicción. O sea, eso es convicción. Lo que te dije anteriormente es que... Sí, pero fue un camino muy dramático el que tú utilizaste. O sea, tratar de matarte para salir de eso. ¿Qué recomendación le dirías a un muchacho que nos está viendo en este momento? Y que quizás en algún barrio se ve frente a la tentación de caer en la droga. No todo el mundo puede hacerlo así. Porque también yo tenía un debate entre lo que yo quería y lo que el cuerpo me exigía. Que son dos cosas diferentes. ¿Sufriste de síndrome de abstinencia? ¿Tu cuerpo llegó a temblar por no consumir droga? No, en los tiempos que lo hacía, sí. Pero después que yo la dejé, no. O sea, el día que tú... Sí, no, desde que yo decidí ya... El día que tú casi te mueres... Sí, ya, desde que ya... Dejaste de consumir... Perdón, pero y tu cuerpo nunca más pidió nada. No. Ni sufriste la tentación de... No, porque es que yo me puse un reto yo mismo. Yo dije, o me muero o seguimos. ¿Eras papá ya o...? No sé, en verdad, yo te dije. ¿Ya eras papá? No, no, en ese tiempo no. En ese tiempo no tenía ni siquiera... Pero el problema es que yo tenía una situación muy precaria. O sea, yo no vivía bien tampoco en ese tiempo. Entonces, yo sabía que mi situación en ese momento era fruto de lo mismo. Porque yo vivía excelente en la capital y después tuve que irme para Puerto Plata, corriendo, pues yo hacía más lío que el carajo. Y fruto de los mismos problemas, ya yo viví una vida precaria. Y eso de que te estás pidiendo, y que para comprar una ya voy a un jugo de cinco, eso es como que no está bien. ¿Eres de esa gente que le gusta dar consejo o te haces el loco y no te gusta dar consejo? A mí no me gusta dar consejo. ¿A ti te gusta dar consejo? ¿Qué te digo? Si yo te pidiera que le dieras un consejo a un muchacho que te está viendo en este momento en un barrio de República Dominicana y que quizás tiene cuatro o cinco amigos que están en esa movida y él sigue yendo a su colegio, pero siempre está la tentación ahí. ¿Qué le dirías tú en tu idioma? En el idioma que se habla en el barrio, ¿no? Lo que pasa... No en el idioma de los especialistas y la cosa, no. En el que llega al corazón, a la mente. ¿Qué le dirías tú? Lo que pasa es que en mis tiempos a mí me aconsejaron mucho. Entonces, la persona que me aconsejaban a mí, yo le decía, ejemplo, me decían, deja esto, y yo le decía, pero entonces, cómprame comida. Entonces me decían, tú tienes que dejar esto porque tú eres esto, entonces, búscame un trabajo. Deja de estar de descuidita y robando, pero algo por mí. ¿Llegaste a robar? Oh, pero yo era un chamaquito incómodo. ¿Sí? Yo era un chamaquito incómodo. ¿Caíste preso? Yo era incómodo, pero inteligente al mismo tiempo. ¿Pero llegaste a caer preso? Sí, pero nunca llegué a tener un problema así, porque yo era incómodo, pero me cuidaba al mismo tiempo. ¿Robabas para qué? ¿Para poder consumir? Oh, hasta la familia mía. Allá en mi casa, yo una vez metí un camión de hallazos de rebeldes y dije, se fue todo y nos vamos todos de rumba. ¿Qué es lo que haría él? ¿Pendiste todo? Oh, pero yo no... ¡Una plancha mal puesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la noche! ¡No puede ser! Yo me ponía así y un perro me ladraba, bajo, bajo, digo, es una señal. El perro dijo que hoy es el día, busquen todos que hoy nos vamos de rumba. Entonces decía, yo no voy a seguir en esto. Entonces veía que se nublaba el sol. Digo, se nublaba el clima. Se nubló el clima. No, hay que darle hoy. Hoy hay que robarle los cuartos a Marvin. Vamos allá. ¿Con quién vivías para ese entonces? Con mi familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está conformada? Mis hermanos, porque mi madre vive en Estados Unidos. Ok. Sí, mis hermanos. Nosotros tuvimos muchos problemas, que eso fue también algo que me puso también incómodo, porque la nota me ponía tranquilo con los muchachos, pero también esa nota te pone imperativo, te da otro yo. Entonces el hermano mío, de tanta pena que yo le había robado y tanta pena que yo... ¿Tu hermano mayor? Sí, era mayor. ¿Él hacía las veces como de figura paterna? Sí, entonces una vez, él cogió un palo, me dio un palo y me dijo que... Dice mi mamá, mi mamá, que te vaya de la casa. Y yo estaba cegado en ese momento. No, yo no me voy ahí, qué sé yo de quién. Y él levantó un palo y yo estaba amanecido, ya tú sabes, Rulay, ese día. Ya yo tenía ya un día y pico en coro con los muchachos. Y estaba yo, oye, que yo tenía toda la mueca del mundo, así. Cuando él viene y levanta el palo así, ya yo tenía un cuchillo en la mano y ya yo jalé así, porque es que te da demasiado reflejo. Cuando él levantó el palo, ya yo tenía el cuchillo. Cuando él bajó, que me dio el palo, yo como que reaccioné, dije, mira, la voy a matar el hermano mío, porque me dio como los reflejos de once puñalas. Son once, yo la vi la once, son once, que le voy a dar. Y antes de yo levantar, ya yo... Entonces después yo solté el cuchillo. El hermano mío me dio los palos, ¿está de aquí? Y yo bajé la cabeza y me fui. Hoy en día, ¿hablas con tu hermano? Oh, claro. Mi único hermano de padre y madre. Y tu hermano está contento con tu nueva vida. Oh, pero claro, es que yo era un chamaquito peligroso, llévate de mí. O sea, yo era complicado, claro, mi hermano y yo somos... ¿Qué fue lo peor que hiciste en ese momento tan confuso, tan terrible que te tocó vivir? Él hizo tantas cosas. Pero una cosa que ella, Dios mío. Una cosa... Una cosa terrible... Bueno, además de llegar a amenazar a tu hermano con un puñal. Que se me salvó. Que se me salvó. Que hubo otro también, que vino de Puerto Plata, rabiado, que ese se me salvó también. Es que fueron demasiadas cosas, en realidad. ¿Demasiadas cosas? Sí, demasiado, demasiado, sí. ¿Actualmente estás soltero, me dijiste? Sí, soltero. ¿Pero tienes pareja? Tengo gatas que se viven por mí y me aman. ¿Tienes como...? Gatas que me aman y me quieren. Ah, pero ¿no tienes una pareja fija? No, no estoy... ¿Y con la mamá de tus hijas? Nos llevamos súper bien. Súper bien. Sí, súper bien. ¿Ella te apoyó durante todo este proceso? ¿La conocías de antes? Es por suerte me conoció prácticamente casi ya en retiro. Saliendo ya. Sí, porque si me hubiese conocido ya... Porque ella me conoció en un momento, en declive ya, donde ya yo tenía la mueca ya. Sí. Pero ya... ¿A qué llamas la mueca ya? Oh, porque la cocaína te pone a hacer mueca, te pone... Ok. Te pone a hacer mueca, entonces yo tenía que ponerme toalla en la cabeza y Ariel me decía, dije, cabrón, tú no puedes salir así, toma, una toalla en la cara. Sí, no, porque yo tenía todas las señales. ¿Cuántos gramos llegaste a consumir diario? Esa vez yo mandé a buscar con Ariel, creo que fueron... Lo que pasa es que cuando yo compraba, un gramo valía como por cuatro, oye. El tipo como quería que quería que me diera una vaina. Entonces, ese día con Ariel yo mandé a buscar como seis. Pero esos seis valían como por quince, porque el tipo era... Ya tú sabes, daba una vaina y uno decía, guau. Entonces yo me lo gozaba y me lo disfrutaba. Mira, tú lo estás presentando con ese estilo particular que tú tienes de hablar la cosa entre serio y relajo. Pero es una cosa muy grave y muy triste lo que te ha tocado vivir a ti. Lo que pasa es que cuando tú evades tu realidad es porque tú tienes miedo de esa misma realidad. O sea, cuando tú superas algo, a ti no te importa hablar de ese algo. Yo te puedo hablar de toda la sex que yo he tenido. Porque cuando tú superas algo, a ti no te importa. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú le corres a algo, ahí es que entra el tema donde dices, no, eso no se deja porque tú tienes eso oculto y no quieres que te lo mencionen. Tú sabes, pero yo puedo estar con amigos míos en coro, etc. Y bien, tú sabes, y a mí no me importa. Si a ti un chamaquito que tú le tienes cariño se te acercara en estos momentos y dice, énfasis, yo estoy en el mundo de las drogas. ¿Qué harías tú por él? Bueno, mira, hay un artista ahora, que no me voy a reservar el nombre. Que ese artista era atracador. Y ese artista se topó conmigo en una discoteca, recuerdo yo. Y ese artista me pidió, creo que fueron como 25 pesos, 50 pesos. Y ese día yo a ese artista le di 500 pesos, me acuerdo yo. Y más nunca me acordé de ese tigre. Y me topé con ese tigre ahora en el mundo de la música, vi como que él subió, etc. Y ese tipo me dijo, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo digo, ok, el día que tú me hiciste los 500 pesos yo iba a atracar, tú me cambiaste la vida ese día. O sea, el día que tú me hiciste los 500 pesos, yo estaba pensando de quién iba a atracar, yo era atracador, yo hacía esto, yo hacía aquello. O sea, para tú dejar un vicio, lo primero que tú tienes que hacer es tú, disponerte. Porque no valen que 500 gente te den consejos, no valen que 500 gente te digan. Especialista, clínica. No, lo principal eres tú, que fue lo mismo que me pasó con el cigarro. Yo fui y la neumóloga mía me dijo, ya tú te fuiste, ya, real, ya muchacho, fuma, haz lo que tú quieras, come grasa, come de todo. Que eso fue uno de los motivos, que eso fue una de las secuelas que me dejó el consumir. Que yo tengo un problema respiratorio crónico, por eso mismo. Por la cantidad de cocaína que llega a tener cocaína. Ah, entonces después el reemplazo por el cigarrillo también. Porque yo dejé una cosa, pero me quedé con el cigarrillo porque es legal. Entonces el cigarrillo al ser legal es más letal y es más complicado de dejarlo todavía. Entonces un amigo mío, yo un día me dije, yo lo voy a dejar. Porque ya perdía la respiración durmiendo, la perdía. Y por suerte me despertaba de repente. Y hace como nueve meses un amigo mío me dijo, oye, me soñé que te moriste por el cigarrillo. Un amigo mío, no fue mi productor, Alexi. Me dijo, mira, me soñé que te moriste por el cigarrillo. Y yo me senté y dije, acá, ¿cómo así que yo me morí por estar fumando cigarrillo? Y me senté hacia la cama y dije, acá, yo dejé la cocaína, yo fumé hielo una vez, dos veces, yo dejé la hielo también. El cigarrillo yo sé que me está matando, estoy incómodo. Yo no puedo dejarme matar por el cigarrillo, eso no puede ser. Y me senté, tengo dos hijas, cuando las hijas mías vienen aquí, se bajó a cigarrillo. Yo le meto después de los pulmones, le hace cinco veces más daño, etcétera, etcétera, no voy a fumar. Y llamé a un amigo mío, Lorenzo, Lorenzo, no voy a dejar el cigarrillo. Me dice, tú no lo vas a dejar, eso no se deja tan fácil. Fúmate uno, fúmate dos. Y dije, no, yo no voy a fumar. Y me ha nunca vuelto a fumar cigarrillo. Nunca más, ¿te ha provocado? No, no, al contrario, yo me hago colo con gente que fuman y me ofrecen y yo, loco, yo te dije que yo lo dejé. Porque yo cuando dejo algo, lo tengo. Después de haber vivido una situación tan terrible como la que te ha tocado vivir y recuperarte, porque eres un empresario exitoso, no solamente eres artista, sino que estás en el mundo de la publicidad y las redes. De negocios, etcétera, sí. ¿Permites que en tu entorno exista droga? ¿Alguien que trabaja contigo puede estar involucrado en eso? No, porque... ¿O es una norma y ya, señores? No, porque no es... Porque en mi equipo tiene que haber dos o tres que están cruzados cuando viene a ver. Ese quiere, cuidado, ese quiere, oíste. Tiene que haber dos o tres que están cruzados, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando la gente quiere disimular algo, le busca la forma, porque yo era bueno en eso. Aunque cuando la mueca entraba era imposible, pero era bueno cuando la gente se pone incómodo. Pero en su área, todo el mundo que haga lo que quiera. O sea, en tu casa, en tu entorno, pero en mi entorno, ya no. ¿Por qué? Porque como que no es que yo le tengo odio al consumidor ni nada, sino que yo pasé por ahí y yo conozco la mente del consumidor en su totalidad. Del que fuma hielo, del que fuma crack, del que se inyecta, del que consume X, del que se da. Yo conozco su pensar, porque la mayoría de notas yo la conozco. Entonces yo sé que uno puede achocharse, el otro se puede reír, el otro puede... Su sexto sentido le puede dar para atracarte, el otro te puede violar. Yo tenía un primo mío que me iba a violar también en una nota de un devuelto que se fumó. Y después... ¿Cómo que lo logró? No sé, te pregunto. Claro, Daniela. No sé, no sé. No, no, no. No, que está el tipo inchinchó. Entonces yo, oh, entonces se metió un tío mío. Un problema, pero un primo que éramos pana. Entonces yo trato como de aislar. No, tú sabes, sino como... Hato tu vaina para allá. Porque yo conozco las reacciones. Tú sabes, la hierba te achocha, pero te puede poner a hacer cosas que tú no quieres, como riendo, te vas a dar una puñala a cualquiera. El público te hace creer Superman. O sea, y... Etcétera, etcétera. Entonces yo mejor como que... Bien, estamos bien, sí. En mi equipo de trabajo. Estamos trabajando, sí, ya, pero hasta ahí. ¿Me entiendes? Ya. En mi equipo de trabajo hay un par de muchachos que también... Que yo lo aconsejé. Hay uno que yo lo aconsejé y se retiró. Qué bueno. Sí, hay uno que lo aconsejé y lo dejó, que no quieren nada, ni con gente que se les corre. Pues mira, ¿sabes qué énfasis? Y así como tú tienes esos teachers que hablan de la música, esos teachers que hablan... Deberías de vez en cuando utilizar varios que hablen de que si hay un camino, que hay una posibilidad, que eso no hace absolutamente nada. Yo fui a Hogar Crea y hablé con no sé quién, el tipo yo sé que, no sé si era director o no sé qué carajo era. Pero era, yo creo que era el director o su director, no sé. Yo le dije, mira, yo quiero hacer algo por ustedes. Entonces, le dije, yo fui y me reuní con ellos y le dije, usted no va a poner nada, yo voy a gastar lo que vaya a gastar, yo voy a invertir, usted no tiene que poner nada. Porque quizás, en mi tiempo, yo más caso le hacía yo a una persona que está en mi línea que a otro que estuviera afuera. Te entiendo. Entonces, yo le dije, vamos a tratar de hacer algo por esas personas que están en beach, etc. Y ellos me dijeron, sí, está bien, está muy positivo, toma mi tarjeta y nosotros te vamos a llamar. Yo le dije, dime, porque vamos a hacer algo, vamos a hacer una cuanta charla, vamos a hacer cosas y tenemos que ayudar a la gente y darle lo que haya que darle, si hay que comprarle lo que haya que comprarle, si hay que poner una fundación de lo que sea, se hace, lo que tenemos que hacer algo positivo. Y yo cubro con todo. Y el tipo quedó de llamarme y nunca Hogar Crea me llamó. Pero eso va a pasar, en cualquier momento va a pasar. No, pero si pasa tiene que hablarme bonito porque no me llamó en aquel momento. No, pero cuando uno está haciendo cosas por lo demás, uno queda de segundo, no te vayas a poner. No, yo no me pongo más, pero que tú sabes que. Vale más salvar a 10, 15, 20 muchachos que el ego que uno pueda. No, porque no es ego, es si yo me, mira, mira qué bonito tú y yo estamos hablando, si estamos hablando de una conversación y vamos a hacer algo positivo. Mira, aquí estamos regalando, regalamos carros, regalamos dinero y ahora en el concurso del baile Jackie Chan que comenzó antes de ayer, vamos a regalar doscientos y pico de miles de pesos también, aquí se habla español. Entonces, si estamos tratando de hacer cosas positivas y distraer la mente de la persona, mejor que baile, mejor que brinquen, mejor que se entretengan buscando figuras, porque eso es lo que yo trato, como de trabajar el subconsciente de la gente. Oye, busca una figura para que gane, ah, búscate un kimono, algo, como entretengan cosas positivas. Estamos llegando ya al final, pero ¿sabes qué me llama la atención? Dale. Que en este momento hay un montón de gente pegada al televisor viendo esta conversación. Claro, claro. Y yo quisiera que tú te dirigieras, no a los muchachos o a las muchachas que pueden tener un problema con la droga o que están viéndose tentados por la droga, es quizás a los padres que no se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Cuáles son tres síntomas que tú, que has vivido eso, podrías decirle a un padre, Epa, tenga mucho cuidado y hable con su hijo que anda en una cosa rara? Los problemas intrafamiliales son los primeros que causa que una persona caiga en la misión. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas tú? Los síntomas, es que depende, depende, depende de la droga que con su hijo. Bueno, dame tres síntomas de eso. Bueno. Si un muchacho está cayendo en la marihuana. En la marihuana. ¿Qué le dirías tú al Epa? Tenga mucho cuidado, si usted ve a su hijo haciendo esto, esto y esto, hable con él. Lo que pasa es que la nota varía. Pero más o menos, hay líneas generales. Ejemplo, la marihuana, ejemplo, ¿qué hace? La marihuana te pone a comer muchísimo, papá. O sea, que tú veas que el hijo tuyo de un momento a otro está comiendo de una manera descomunal. Ah, bueno, yo comía mucho a los 15 años y no... Sí, pero si tú te comías tres platos, tú de tres platos no vas a saltar seis a ocho platos de repente. Ok. El incremento del apetito. Sí, te comete. Incremento del apetito. Segundo síntoma. De una manera increíble. Ok. La marihuana también, ¿qué te pone? Te genera un cambio de actitud drástico también. Ah, ¿cómo actitud drástico? Eh, down. Ah, ok. O sea, te pone down y de todo tú te ríes. Todo. Down y de todo tú te ríes. Tercer síntoma. Sí, de todo tú te ríes. Y te pone medio charlatán en alguna cosa. Ok. O sea... Ahora, vamos a pasar a la cocaína. ¿Qué vale es el efecto de la cocaína? Te pone muy rápido. Muy rápido. Demasiada imperatividad. O sea, un muchacho que es lento de repente se pone rápido. Ajá, ajá, de imperatividad. Segundo síntoma. Otro síntoma. A la gente no le gusta mirarte a los ojos y los gestos de la cara. Tú ves que tú lo miras y tú ves de un momento a otro que tú estás hablando con él y de un momento a otro hace que... Sí, pues era risa, pero una cosa terrible. Sí, sí. Te pone a hacer mueca. Y el extra, sí que está haciendo mucho daño ahora también. Te ha chocha mayormente. Depende, porque hay personas que es lo que te digo, que es un lío. Porque yo conozco un pana mío que se metió una patilla y el tipo le daba para atracar, oye, pero volado. Porque hay personas como que lo ha chocha, pero normalmente el éxtasis, lo normal, es que te pone una adrenalina que tú quieres brincar, saltar, dar vueltas maromas, fifla, lo normal. Pero hay gente que como que le da, ejemplo, hay un pana mío, ejemplo, con lo que le llaman la mole y la vaina. O sea, que te pone como para lo que te dé. Si la mente te dio para correr, corre. Y si la mente te dio para estar tranquilo, estar tranquilo. O sea, entonces es un asunto como relativo. Énfasis, hermano, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido durante estos minutos. Sí, sí, súper encantado. Ha sido muy agradable y creo que arranqué claramente diciendo que tú estás más claro de lo que la gente cree. Claro, claro, claro. Así que muchísimas gracias por abrir tu corazón, por hablar de todo esto abiertamente y por estar con nosotros aquí, Se Habla Español. Y ojalá que estas palabras y esta conversación que hemos tenido no se quede así como en el aire. Y por lo menos si hemos llegado, aunque sea uno de los muchachos que está frente a una situación como esta y decide retirarse y modificar su camino, ya no podemos dar por... Usted es lo que tiene que pensar y decir, venga acá, pero esta bolsita me va a matar a mí. Esta bolsita, esta pastillita, no. Esto es una estupidez porque usted tiene que ponerse más grande que eso. Esta vainita me pone... No, no, yo no puedo tener esto. Usted tiene que pensar. Si alguien le dice a usted, venga acá, pero tú ayer estabas normal y ahorita te fumaste un tabaco y estabas como medio loco. Ya tú entiendes que el cambio de actitud no te suma. Entonces tú mismo comienzas a decirte tú mismo, no. Pero esto no va a ser lo que me va a volver loco. Yo hago todo esto. No, yo no voy a hacer... No, vayase de ahí. ¿Tienes algún vicio actualmente? No, lo dejé todos. Ah, bueno, comé uva y semilla de cajuel. Bueno, creo que de eso nadie se ha muerto. Muchísimas gracias, EFSI. René Castillo, cuéntame.